Sí, sobre el tema de la desigualdad y la pobreza, ahora contestamos la pregunta. Repito nuevamente, aumentamos el salario mínimo. Ahora, en el siguiente sexenio vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Apoyar a las mujeres de 60, 64 años. La única que ha apoyado a la infancia es su servidora. Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los que viven en esta ciudad lo saben, di una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Esa beca la vamos a llevar también a todo el país. Eso va a permitir tener un mejor reconocimiento de la educación. Por otro lado, vamos a darle seguridad social a las jornaleras y jornaleros agrícolas. Vamos a darle seguridad social, o tiene que haber seguridad social, para todo este nuevo empleo de repartidores. Y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales. Es decir, todos los programas sociales, que es falso, que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Candidata Xochitl Galvez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!